Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Creo que en los últimos minutos fue un partido muy loco, muy de... sin fútbol, sin alguna idea de parte de nuestro equipo. Pero bueno, tampoco por eso puedo decir que el equipo de Macho ha hecho un gran trabajo, creo que el equipo juega bien. Pero lo que rescato son tres puntos, que son algo muy importante para seguir ahí arriba en la tabla general. Siguiente pregunta, saludamos a David Espinosa de Fox Sports. David, buenas noches. ¿Qué tal? Me ha hecho gusto saludarte. Si pudiera mencionar alguna de las actitudes que destacaron la pregunta para ese equipo, ¿cuáles serían? ¿Quiénes serían los programas de su equipo? ¿Para poder justamente concretar el resultado a lo largo de esa parte? ¿Cómo lo podías decir? El esfuerzo, el compromiso que tiene el equipo, el gran respaldo que nos ha dado la directiva, empezando por don Valentín, luego siguiendo por el consejo y con Francisco y Toño, que solo están muy cerca de nosotros. Eso creo que hoy lo ves. El equipo nunca dejó de correr, nunca dejó de luchar. Creo que enfrente tenía un gran rival, que es un equipo que nunca bajó los brazos, que siempre nos estuvo en la pelea, hasta en los últimos minutos, en esos 10 minutos que yo le llamo locos. Y nada, creo que el venir a ganar al Esteca es complicado. Hoy lo hacemos y te reitero, saco el esfuerzo que ha hecho el equipo y sumar tres puntos muy importantes para nosotros, en lo que es primero la porcentual y luego lo que es la tabla general. Siguiente pregunta, saludamos a Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN. Adelante más. Gracias. Marcel, buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Qué sensación te genera de tu equipo cuando tiene la ventaja de 2-1, que de pronto parecía que... ¿Qué hacían la jugada de más? Que no terminaban por definir un partido que parecía bien controlado y que se les estaba presentando para implementar la ventaja? Es una buena pregunta que me haces. Marcelino, los chicos son los que juegan adentro, son los que tienen esas sensaciones de intentar, a través de nuestra movilidad, a través de la posición de la pelota, generar ocasiones de gol. Hoy, bueno, creo que nos faltó un poquito ser más claros en la definición para poder tener otro resultado, pero te reitero, para mí es uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, Cruz Azul, que de alguna u otra forma hoy las cosas no le están saliendo bien, pero no me sorprende que nunca bajaron los brazos, que siempre compitieron, y al final el partido pudo haber quedado 3-3 y te vas con un sabor amargo, pero al final nosotros fuimos los que sacamos estos tres triunfos, que me quedo tranquilo en ese aspecto, pero con muchas cosas por mejorarte. Siguiente pregunta, saludamos a Andrés González de TV Azteca, Estadounidense. ¿Qué tal por las noches de este lado? Sí, Esteban, perdón. Pues, ¿había un torneo? Hoy son líderes. Con un partido más nosotros. Exactamente. Con un partido más. ¿Pero cuál es el panorama y cuál es el análisis que usted tiene? Mira, simplemente, si por ahí me escuchaste, después de que la directiva ha hecho un gran esfuerzo por reforzar al equipo, no era nada fácil después del tropiezo que habíamos tenido y pagar una multa, la directiva, la verdad, te reitero, nos aplaudía el esfuerzo que hizo, yo me comprometí siempre a estar peleando los cuatro primeros lugares, no puedo echar las campanas al vuelo porque, bien dices tú, apenas es mitad de torneo con un partido más nosotros adelante, y nada, simplemente seguir trabajando. Hoy se los acabo de decir, tenemos que seguir manteniendo la humildad, el gran esfuerzo que están haciendo todos para que las cosas no estén saliendo bien, y qué más te podría decir. Es mitad de torneo y estamos dentro de los puntos que nos habíamos marcado para estar compitiendo entre los cuatro primeros lugares. Última pregunta, saludamos a Herminio Fernández de TVS. Hola, Herminio, buenas noches. Pregúntame, ¿qué tanto un triunfo con estos 10 minutos locos, como condicionas, que puede ayudar a este grupo, a este otro tipo de jugadores, para el resto del torneo, cuando se tenga que apuntar un partido similar en Quilla o en las siguientes jornadas? Mira, ¿en qué le ayuda al grupo? Hoy le entras tan contentos, hay un buen ambiente dentro del grupo, pero creo que estos 10 minutos también mostramos otra cosa, ¿no? Que el carácter, competir, cuando hay un equipo que también tiene mucha casta, que es campeón, que sabe que son partidos, yo les llamo de liguillas, porque así se compite, y eso también me demuestra que el equipo está enchufado, que tiene ganas de hacer las cosas bien, y simplemente es eso, no puedo, me conoce, soy un tipo muy tranquilo, no me gusta echar las campanas al vuelo, simplemente estamos cumpliendo con algunos objetivos que nosotros nos hemos puesto, y estamos tranquilos. Gracias. Buenas noches a todos, iniciamos conferencia postpartido con el profesor Oscar Pérez. Una pregunta a TUDEN, por favor. Muchas gracias, profesor, buenas noches a todos, antes que realizar un análisis de partidos, que sea permitable sobre la postura del club tras el aventraje de esta noche, y sobre todo lo que pasó en bandas, que lo presentamos muy cerca, sobre un posible insulto, del asistente número uno a un jugador de... ¿Qué tal? Buenas noches, y bueno, sin duda ustedes, ustedes vieron cómo fue todo, sí creo que esas jugadas, son jugadas de... reales del fútbol, es una pelota que sale el arquero a despejar, cómo le haces para... ¿A poco vas a buscar dónde caer? O sea, me parece que... que es ilógico esa... esa jugada, ¿no? Este... la verdad, y luego... y luego... luego nos echan a... a Sebas, bueno, obviamente se complica más el partido, ¿no? Sí, sucedieron muchas cosas también en la... en la banda, este... eh... hubieron palabras, eh... un poco hacia... hacia nuestros jugadores, pero... eh... nada, ojalá que... ojalá que puedan analizar todo, que puedan, este... eh... analizar el juego, y sobre todo esa jugada, Esa jugada del penal, me parece que no... no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pues ya está, ya está, yo quiero resaltar más el esfuerzo de los jugadores, la verdad es que se brindaron, se brindaron al máximo, está claro que... que tuvimos oportunidades, no pudimos concretar, y bueno, pues ellos tienen gente también muy capaz, y bueno, ellos, ellos hicieron su trabajo, ¿no? David, ¿no está, por favor? Hola, David, ¿no está, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya ha pasado una constancia de hablar del VAR, del Agenciafe, ¿qué tanto el judicial, la Junta Central es más, en vez de favorecer y apoyar al juego? Pues este grupo de decisiones, este tipo de... pues de criterios, ¿no? Que al final, pues parece que los equipos no terminan de entender cómo puede afectar el nuevo. Sí, caray, la verdad, y bueno, no nada más pasa en esta ocasión, ¿no? hemos estado viendo también la jornada, y bueno, hay muchas, muchas situaciones que, que bueno, no compartimos, o que quizás también ustedes están, están viendo, y que, y que a pesar de que está ese, ese análisis profundo, de, de, de la gente que, que los ayuda, bueno, este, pues se siguen cometiendo situaciones injustas, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá que ellos, ellos lo puedan analizar, y puedan recomponer esto, porque, si no, todo el trabajo que uno está preparando, todo el trabajo que el equipo, cual sea, lo, lo está haciendo con, con decisiones así, bueno, te cambian todo, te cambian el rumbo del juego, te cambian muchas cosas, y bueno, pues siempre, siempre es difícil, ¿no? Última pregunta, Dolor Deportes, por favor. ¿Qué tal, Oscar? Soy Luis Domínguez, de Dolor Radio, Dolor Deportes. Preguntarte, esos últimos minutos, en donde, bueno, evidentemente, más allá de la marcación, ropa para Diego Aguirre, múltiples tarjetas y reclamos por parte de, de la banca, ¿consideras que, que es un síntoma de la desesperación, donde se sienten, azul, ¿cómo, cómo está el equipo, después de que los resultados nos están dando? Y bueno, evidentemente, si es que fue ya la gota que derramó el vaso este final de partida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? no, bueno, sin duda, yo creo que es más, eh, las situaciones que vas viviendo dentro del mismo. Sí, también hemos encontrado los resultados que, que todos queremos, eh, sin duda eso también te va generando un poco de presión, pero bueno, luego le juntas todo esto que pasa dentro del juego, y, y bueno, te desespera, te desespera a los, a los jugadores, te cambia la planificación que vienes haciendo, son, son muchas, este, variables que, que suceden ahí, y que, y que bueno, que hay que buscar la manera también nosotros de, de ocuparnos por lo que nos corresponde, bueno, ojalá que la gente que, eh, las autoridades que, que pueden analizar a, eh, a, al cuerpo arbitral, pues puedan, puedan, este, hacer un análisis y, bueno, corregir todo esto, ¿no? Porque, eh, ustedes vieron, ¿no? O sea, no sé, todavía no entiendo cómo, cómo haya, haya marcado ese penal y luego, este, haya expulsado a Sebas, no sé, no sé, es un salto normal, un salto que va hacia adelante, que, que tiene que dar el paso, y, y no, ya está, ya está hecho, y al final también es cierto que nosotros generamos oportunidades, no las concretamos, pero, pero bueno, todo se va, se va juntando, se va sumando y sin duda, este, estamos trabajando para, para buscar revertir todo esto, ¿no? Muchas gracias.